De enero a julio se han diligenciado alrededor de 52.000 documentos de viaje en la oficina de pasaportes de Santander. Esta cifra sigue posicionando al departamento como el tercero a nivel nacional. Esto se debe a las grandes estrategias que hemos venido realizando en todo nuestro departamento, como pasaportes a la provincia, en la atención presencial aquí en nuestras oficinas y adicional la atención que hemos venido prestando a las entidades públicas y privadas de nuestro departamento. La alta demanda por obtener este documento se mantiene y por esta razón la entidad sigue atendiendo los requerimientos de los ciudadanos a través de los tres canales oficiales de asignación de citas, como la plataforma, correo electrónico y agendamiento presencial. Sin embargo, los usuarios no están reclamando su pasaporte. Sin embargo, alrededor de 7.000 pasaportes se encuentran represados aquí en nuestras oficinas, pendientes de ser retirados por los usuarios. Entonces la invitación es para que se acerquen y aprovechen los días sábados, que son jornadas especiales que tenemos, para que reclamen su documento de viaje antes de que sean devueltos a la Cancillería. Para los próximos meses ya están establecidas las fechas en que podrán realizar el trámite. En este mes de agosto, sábados 12 y 26, para septiembre 9 y 23, en octubre los días 14 y 28, en noviembre 25 y finalmente el 2 de diciembre. Cabe aclarar que estas jornadas son adicionales al horario habitual de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 del día y de 1 y 30 a 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!